Y decíamos que uno de los argumentos para decretar la cuarentena en Viña del Mar, en Valparaíso, es la alta movilidad. Porque uno de los objetivos de la cuarentena es bajar ese índice, la movilidad de las personas en las comunas que están con confinamiento. Algo que se ha logrado en la región metropolitana bastante poco, porque apenas ha bajado un 35% en promedio esa movilidad. Estamos en contacto, ya lo ven en pantalla, con Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que se han dedicado precisamente a estudiar y a publicar el reporte de movilidad, que muestra cómo ha variado la movilidad en las comunas en cuarentena en las últimas tres semanas. Muy buenas noches, Leonardo. Hola, Connie, buenas noches. Una primera aproximación a cómo ha funcionado después de cuatro semanas de cuarentena en el Gran Santiago. ¿Ha disminuido en algo la movilidad? ¿Ha servido de algo el confinamiento? La respuesta es que ha disminuido la movilidad, pero ha disminuido moderadamente. Necesitamos mucho más si es que queremos controlar los contagios. El promedio, 35% en la primera semana, 35% en la segunda semana, es decir, las cosas no vienen mejorando, esconde además diferencias bien tremendas dependiendo de la comuna. Hay comunas como en el sector oriente que han tenido bajas de 40% en la salida, 50% en la salida, pero las comunas de estratos de ingreso menores, más periféricas, están entre 20 y 30% solamente de baja de movilidad. Es decir, si antes las personas hacían en promedio 10 viajes, hoy día están haciendo 8. Y eso es muy insuficiente para controlar los contagios. En ese sentido, Leonardo, para que entendamos todos, ¿a cuánto se debe bajar la movilidad para que sea efectiva? ¿Cómo se puede lograr aquello? Necesitamos más de 50%, idealmente 60%, porque cualquier cosa que sea menor genera una disminución de los contagios que es demasiado lenta, si es que ocurre. Y el problema de una disminución demasiado lenta es que las cuarentenas se extienden, y algo que se ha observado en todas partes del mundo, se observó en Santiago también con la cuarentena extensa en Uñoa, es que a la gente le cuesta más cumplir la cuarentena a medida que el tiempo pasa, por diferentes razones, por supuesto. Claro. En ese sentido, cuando usted dice que por lo menos tenemos que llegar a un 50%, de la lista aquí, de las comunas, ¿cierto?, del último reporte que ustedes publicaron ayer, solo Vitacura ha disminuido un 50,9%, después lo barnetea, 49,6%, las condes, Providencia, pero después empieza a bajar y tenemos efectivamente las comunas más pobres de la región metropolitana, probablemente San Ramón, La Pintana, Los Espejos, con los peores índices de movilidad. ¿Eso no es muy esperanzador? No lo es, y significa que es un llamado a la acción rápido. Necesitamos cuanto antes identificar las principales tres o cuatro causas por las cuales la gente no puede adherir, o no está adhiriendo a esta cuarentena y tener políticas públicas y acciones específicas para cada una de esas causas con mucha prontitud. Probablemente la imagen que estamos viendo, que es la ayuda, digamos, que le está llegando a la gente, la posibilidad de tener comida, de salir a trabajar para conseguir el sustento diario, es la principal causa de por qué en las comunas más pobres del Gran Santiago ha bajado tampoco esa movilidad, ¿cierto? Es la primera conjetura que uno tiene, ¿cierto? Es un asunto de precariedad, la necesidad de las personas de salir a buscar sustento. Hay otro tema que es no menor, que tiene que ver con el acceso a servicios. En el sector oriente la gente tiene acceso a farmacias o supermercados o minimarkets muy cerca, no necesita salir de la unidad que nosotros medimos que es la zona ascensal para comprar estas cosas. En los barrios más periféricos los servicios están muy lejos. Entonces, cuando uno suma la necesidad de generar ingresos, la necesidad de ir a abastecerse muchas veces con ingresos que es diarios, entonces significa muchas salidas porque no es que se pueda hacer la compra semanal. Y con acceso a servicios que es bastante insuficiente, entonces uno genera este panorama. Por supuesto que va a haber que mejorar la comunicación respecto de aquellas personas que puedan efectivamente salir menos lo hagan. Pero es muy importante que hayan políticas muy específicas para ayudar a que la gente pueda adherir a la cuarentena. Y esas medidas entonces son, hasta ahora han sido insuficientes, uno concluye, ¿no? Porque, por alguna razón, los índices están tan bajos en comunas que llevan varias semanas en cuarentena. Los índices no son suficientes, eso es cierto. Y el problema acá es que si los contagios se... Llevamos harto tiempo en contagios que están entre 4.000 y 6.000. Algo que se estabiliza pone presión en la demanda por cama UCI. Se pueden ir inventando cada vez más camas, traer ventiladores, pero nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros TENS, los kinesiólogos, todos quienes trabajan en el sistema de salud, comienzan a cansarse, se contagian, comienza a haber falta de capacidad humana para operar las camas críticas. Entonces, es urgente poder bajar el nivel de contagio y eso requiere que la movilidad disminuya. En ese sentido, Leonardo, estamos entrando en el Gran Santiago, al menos en la quinta semana de cuarentena. Vamos a entrar a partir de hoy día en la noche. ¿Usted decía que mientras se alargan las cuarentenas lo más probable es que esa movilidad sea más difícil de reducir? Eso es así. Uno mira a Ñuñoa que estuvo siete semanas en cuarentena selectiva y la verdad es que si al final, las últimas semanas, la movilidad era con cuarentena, incluso superior a la que había cuando la cuarentena era voluntaria. Entonces, el problema es que una cuarentena no se puede eternizar. Pero lo que han visto ustedes en los resultados midiendo, comparando la segunda semana con la primera semana, en general, ¿ha bajado esa movilidad? No hay cambio significativo. Esa es la verdad. La segunda semana es muy parecida a la primera semana. Y eso es una mala noticia. Perdimos una semana. Claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las comunas que empiezan ahora su confinamiento total, hoy día en la noche, ¿cierto?, en una hora y quince minutos, va al Paraíso y Viña del Mar. Ahí fue, por lo menos eso dicen las autoridades, este alto índice de movilidad fue una de las razones para poder convencerse de que era necesaria la cuarentena. Así es. Y mirar Valparaíso con mucho cuidado es algo importante. Nosotros, en el instituto, junto con nuestros ingenieros y geógrafos, estamos avanzando a toda máquina para tener datos de movilidad, gracias a esta alianza con Entel, que nos permite ver las conexiones a la infraestructura, para tener datos del Gran Valparaíso, de la región completa. Entre hoy día y mañana, este visualizador de movilidad para Valparaíso va a estar en línea, que va a permitir comenzar a mirar. Y esperamos tener cuanto antes, pasada la primera semana de cuarentena en Valparaíso, una comparación respecto de si es que efectivamente ahí nos va mejor. Ya, porque en este minuto, o sea, ¿no hay estudios de cuánto es la movilidad actual en Valparaíso y en Miña del Mar? ¿No hay cifras? No tenemos cifras, pero yo espero poder contarles que el equipo del instituto tiene un visualizador que va a permitir mirar eso entre hoy día y mañana. Finalmente, Leonardo, pensando en la gente que nos escucha, yo entiendo que hay mucha gente que sale de su casa y se mueve porque tiene una necesidad, digamos, y no puede hacer otra cosa. Pero también debe haber gente que no le ha tomado el peso, tal vez, a la necesidad de bajar este índice de movilidad. ¿Por qué es tan importante que este índice baje y baje ya? Este es un virus muy terrible. Se contagia con mucha facilidad. La única forma de no contagiarse es que una persona que tiene una alta carga viral, que está contagiando, no esté con otras personas. Y eso es lo que se busca en una cuarentena. Y en otros países, cuando la movilidad efectivamente baja, se logra aplacar la curva de contagio, lo que permite darle un respiro al sistema de salud. Al final, esto pasa por poder permitir que nuestro sistema de salud y nuestros equipos médicos y de salud en general puedan darle una oportunidad a la gente que llega al sistema. Entonces, tenemos que ayudar a que la gente adhiera, tenemos que ayudar a que la gente entienda la gravedad de esto y que no basta con aplaudir a los médicos a las nueve de la noche, que tenemos que hacer un poquito más. Esto es un contrato social para todos aquellos que puedan. Esto es un contrato entre el Estado de Chile, los privados y la gente, en que tenemos que encontrar la manera de poder hacer funcionar esta cuarentena y rápido. Leonardo Basso, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Tele 13 a la hora. Gracias por invitarme. Buenas noches. Gracias.